Después del asesinato de alias Rasquiña ocurrido el año anterior, el siguiente en la cadena de mando de los choneros es alias Fito, cuyo nombre es José Adolfo Macías Villamar. El intento de liquidarlo desató la masacre carcelaria, pero a continuación veamos quién es y cuál es el historial delictivo de alias Fito. Se lo considera el hombre más fuerte de los choneros. José Adolfo Macías Villamar tiene 41 años y fue detenido por primera vez en el año 2000 por robo. Su accionar delictivo siempre estuvo ligado al de José Luis Zambrano alias Rasquiña, antiguo líder de los choneros. Ambos comenzaron a cometer delitos en locales comerciales, asaltos a carros blindados, extorsión y tráfico de drogas. Fito fue considerado la mano derecha de Rasquiña. En el año 2011, José Adolfo Macías Villamar fue detenido por delincuencia organizada y narcotráfico. También se lo vinculó en el crimen de una comerciante en Manta. El 11 de febrero del 2013 se fugó de la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca, junto a JL, pero su libertad solo le duró dos meses porque nuevamente fue recapturado. En el Consejo de la Judicatura, José Adolfo Macías Villamar presenta algunos procesos judiciales. Los principales, robo, asesinato, delincuencia organizada y tenencia de armas. En tres ya fue sentenciado. Según el Código Integral Penal, el máximo tiempo que una persona puede estar detenida es 40 años. En tratándose de un delito o de delitos de asesinato, la pena privativa de libertad para este tipo penal oscila de 22 a 26 años. De imponérsele por cada delito 22 más 22 años, lógicamente la sumatoria sería 44. El tiempo máximo para acumular, como lo refiere la ley, es de 40 años. Eso es lo máximo. Inteligencia Policial establece además que la intención de alias FITO era comprar algunas propiedades en todo el país. Según la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, alias FITO, poseía algunas propiedades en la provincia de Manaví. Inmuebles que se mantenían con la venta de carne y la distribución de agua. Todos fueron incautados. Para el experto en seguridad, el general en retiro, Abraham Correa, la forma para delinquir va cambiando de acuerdo al momento. Una delincuencia que cree tener todos los poderes, que cree justificar, su accionar con lo que hacen y demostrar su poderío. Que lógicamente es un poderío falso, un poderío que no tiene piso, pero sin embargo ellos creen hacer prevalecer lo que ellos hacen y lo que ellos quieren que ahora el gobierno lo haga. Actualmente alias FITO, líder de los choneros, se disputa con otras bandas como Tiguerones y Lobos el poder en los centros carcelarios. Desde allí se ordenan varios crímenes. Jorge García, TC Televisión.